hola qué tal bienvenidos al nuevo vídeo el día de hoy nos encontramos en un día muy festivo para todo méxico ya que es el día de muertos es el 2 de noviembre y paul ahora vamos a ver un desfile del festival de muertos muy tradicional mario comentarles que el día de hoy se celebran varias cosas por ejemplo hoy van a premiar la catrina que ya les hicimos un vídeo van a medir a ver si es cierto que es la madre del mundo lo más simbólico es día de muertos muchas personas van a visitar a sus familias a lo que los pantiones que ya es muy cultural de todo méxico vamos a ver qué hay en el desfile vamos a checar el desfile para que ustedes lo vean un poquito y pues ahí nos comentan qué tal y también algo que se puede hacer después de ver el desfile es venir a visitar y mirar todos los altares de muertos aquí en lo que es la presidencia de puerto vallarta que está muy cerca del malecón que pueden ver cada uno de estos altares hay demasiados incluso hay un concurso de quien lo hace más bonito claro que sí mario para que si ustedes vienen pues vengan a disfrutar de todo esto o si están viendo el vídeo porque está más o menos que sólo lo que le estamos hablando y más que nada para que les den ganas de venir mario ya llegó la hora de darnos cuenta a ver si nos llevamos el primer lugar de la catrina madre en el mundo vamos a ver el mero día ahora y ahora la van a medir y nos van a verificar a ver si es la número uno o no vamos a ver a ver en qué acaba todo esto y pues vamos a ver si nos da el primer lugar y recordarles mario que dejen su like y también recuerden mario que si gustan venir en esta temporada que es noviembre y octubre pueden venir se pone muy bonito la verdad hay muchísimas actividades y es divertido mario y ahora si va la medición mario de esa catrina y ahora si aquí está el juez de recorridos a ver si logramos romper lo que si quiero ver con que lo van a medir con un helicóptero para bajar una cinta métrica a lo mejor la manera como se hace la medición de esta catrina es a través de un drone que estará volando desde el piso e inicia el hasta la parte más alta del sombrero el día de hoy todos ustedes presenciaron el intento de récord oficial de la catrina más alta del mundo y es por eso porque después de recabar las pruebas pertinentes y exactas para poder hacer oficial una medición podemos informar gustosamente que esta catrina mide 22 metros punto 67 9 así que a partir de hoy puerto vallarta ustedes son oficialmente asombrosos si se pudo si se pudo si se pudo ahora si como ya pudieron ver ya lo logramos si se pudo lograr ahora si tenemos la catrina más grande del mundo verificada mario y ahora si les vamos a mostrar el mapping mario si para cerrar para cerrar con broche de oro este festival de puerto vallarta del día de muertos y pues vamos a continuar y vamos a dejar unas imágenes de salida vamos vamos si quise pudo si quise pudo no 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 por no no y no des Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y pues Mario, ahora sí, nos vamos a hacer el siguiente video. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.